El pasado viernes se inauguraba oficialmente en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, situado en la calle Sierpes, la exposición Santa Rosalía, 300 años de una devoción compartida, organizada por la Hermandad del Rosario y Santa Rosalía de Gines, con motivo del Tricentenario de la Ermita de Santa Rosalía, contando con la colaboración del Ayuntamiento, la Parroquia de Nuestra Señora de Belén y todas las hermandades de la localidad. Comisariada de manera conjunta por Juan Prieto Gordillo y José Rodríguez Polvillo, la muestra es la primera ocasión en la que un pueblo entero expone en Sevilla, de manera conjunta, su patrimonio religioso, contando para ello con un centenar de piezas procedentes de la Hermandad del Rosario y Santa Rosalía, la Hermandad Sacramental, la Hermandad del Rocío y la Agrupación Parroquial San Gines, además de la propia parroquia, el Ayuntamiento y varias colecciones particulares. En el acto inaugural intervino en primer lugar el presidente de la entidad anfitriona, José María González Mesa, quien destacó que es la primera ocasión en la que un pueblo expone en el círculo mercantil de manera conjunta el patrimonio tanto de su parroquia como de las distintas hermandades de la localidad. En esta misma línea, el hermano mayor de la hermandad de Rosario Agustín Galindo destacó la unión de todo el pueblo de Gines en esta exposición, mostrando su agradecimiento a todas las personas e instituciones que han colaborado para hacerla posible. Intervino después Juan Prieto, uno de los comisarios de la exposición, quien hizo hincapié en el rico y variado patrimonio que posee el pueblo de Gines y sus hermandades, animando a toda Sevilla y su provincia a descubrirlo a través de esta muestra. El alcalde Romualdo Carrido señaló el firme compromiso del Ayuntamiento tanto con la puesta en marcha de la exposición como con el resto de actos con motivo del Tricentenario de la Hermita, destacando que la muestra recoge a la perfección el espíritu de Gines como pueblo con la colaboración y el trabajo en común como forma de alcanzar los retos más complicados. Por último, la diputada del Congreso de los Diputados, Sol Cruz, destacó el gran dinamismo del pueblo de Gines, invitando a todos a disfrutar de la muestra. Entre las obras expuestas destacan pinturas de autores de renombre, como Domingo Martínez o Antonio de Torres, así como la talla de Cristo Resucitado, atribuida al Círculo de Ocampo, el Paso Procesional de Santa Rosalía, el Antiguo Sinpecado de la Hermandad del Rocío o los Ángeles Llorones que acompañan al Santísimo de la Vera Cruz en su altar, entre otros muchos. La muestra podrá visitarse todos los días hasta el 5 de noviembre con entrada libre, en horario de 11 a 12 y de 5 a 9 de la noche, a excepción del último día, cuando cerrará, a las 2 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!